Hemos preparado un pequeño simulacro en el cual nos vamos a encontrar un vehículo que es como... está en vuelco total, se ha salido de la vía, ha caído en una zanja, no se pueden abrir las puertas, es un caso real que nos pasó. Vamos a abrir el coche como si fuera una concha, pero por la parte posterior y vamos a encontrar ahí una silla con un bebé y ahí nos apoyará el 061 en este caso y el helicóptero medicalizado que al bebé se lo llevarán en helicóptero. Y encontraremos al conductor fuera del vehículo, ha salido despedido, está con vida, lo sacaremos desde un terraplén con sistema de cuerdas y ahí lo atenderán la ambulancia del 061. Esto es un foro nacional que incluso es de la SPOLA, porque la asociación APRAD también pertenece a la World Rescue, al ámbito internacional, pues se ponen todos los conocimientos sobre la mesa para que toda España, en este caso, trabajemos de la misma manera. Alcañiz, en este caso, Tecnopark, donde estamos, es el centro neurálgico en la investigación, en la formación y el desarrollo en todo el trabajo en los accidentes de tráfico. Una vez más, Alcañiz es el centro de, en este caso, ayer estábamos hablando de turismo, hoy hablamos de protección civil, de 112, de rescate y con esta asociación como es APRAD, con esta organización y con el cuerpo de bomberos que tiene la Diputación Provincial de Teruel, que tenemos la suerte de tener en Alcañiz, pues la verdad es que nos sentimos seguros, nos sentimos seguros porque es un cuerpo que da más de lo que realmente puede y eso es muy importante. Ahora mismo salía de la conferencia de un bombero de aquí de Alcañiz de que la actitud en situaciones de riesgo, situaciones de emergencia, que son lo más importante para atender a los heridos y atender, en este caso, las situaciones de rescate. En primer lugar, están en torno a 200 profesionales de toda España, tenemos gente de Ceuta, Las Palmas de Gran Canaria, lugares muy diversos de toda la geografía nacional y, bueno, lo fundamental es que es una actividad formativa que trata de mejorar las habilidades y los conocimientos de los compañeros para atender lo mejor posible en un accidente de tráfico. El objetivo es no conformarse, no conformarse. La visión de que esto funcione y que mantenerlo para nosotros no es suficiente. En APRAD entendemos que todo lo que funciona es susceptible de mejorarse, entonces ese es el objetivo. Hay compañeros aquí que vienen creyendo que siempre podemos dar un poquito de más y para nosotros segundos pueden suponer, o minutos en este caso, pueden suponer que una persona fallezca o no fallezca en un accidente de tráfico. Tenemos que tener en cuenta que estamos viviendo momentos complicados en materia de accidentes de trabajo. Uno de los problemas fundamentales de los accidentes de trabajo son los accidentes in itinere. Me decía el director de Tecnopar que, bueno, prácticamente el 70% de los accidentes que cubre la asociación profesional o el colectivo de profesionales que atiende a estos accidentes son in itinere y por eso estamos absolutamente convencidos de que vamos a trabajar colectivamente para que el día de mañana, pues bueno, se reduzca la siniestralidad y que, bueno, en definitiva, aportemos todos nuestro grano de arena para que este problema sea menor. Hoy Alcañiz y, en definitiva, la provincia de Teruel, somos referencia a nivel nacional a raíz de la colaboración que tenemos con APRAD, la Asociación de Profesionales de Rescates de Hacientes de Tráfico. Vienen de todas las partes de España, bomberos y enfermeros, médicos, a formarse, a aprender, a tratar de buscar lo que con los servicios de salvamento queremos, que es víctimas cero, como hemos visto también en la conferencia que nos han ofrecido hace un momento. En la Diputación Provincial ponemos a disposición todas las instalaciones que tenemos. Agradecer a los voluntarios que desde el cuerpo han venido a echar una mano para que todo esto funcione. Si podéis dar una vuelta luego por las instalaciones, hay un despliegue de medios sin precedentes y que nos pone, como digo, de referentes en formación a nivel nacional. La vida es tiempo y las actuaciones es tiempo, que es lo que decimos aquí. Entonces, con eso estamos trabajando también con Diputación, para que todos esos tiempos se vayan acortando. Lo que pasa es que todo es costoso, pero sí que es verdad que poco a poco el trabajo va saliendo, va surgiendo y simplemente lo que no hay que perder son las ganas, la actitud, como antes decía un ponente, que trabajamos para el ciudadano y no nos podemos olvidar, trabajamos para el ciudadano, nada más.